Probablemente ya sepas que no me gusta perder ni un segundo extra de mi tiempo limpiando. Y si intentas limpiar una superficie sucia con una herramienta sucia, estás perdiendo el tiempo. En este video hablaremos de cómo limpiar las herramientas de limpieza, y no pasaremos horas haciéndolo, lo haremos en minutos. Así, tus herramientas durarán mucho tiempo, no tendrás que comprar otras nuevas, y funcionarán y harán el trabajo que necesitas que hagan en el menor tiempo posible. Y un recordatorio rápido, por si aún no lo has hecho, suscríbete al canal CleanMySpace y dale a me gusta a este video si te vendría bien un milagro navideño este año. Antes de empezar, quiero hacer una distinción rápida a la luz de todo lo que ha estado sucediendo. Hablaré sobre la limpieza de las herramientas de limpieza de una casa con un estilo de vida medio, normal y saludable. Si alguien está enfermo en casa o si trabajas en un hospital o en un lugar donde tienes que limpiar las herramientas de limpieza de cierta manera, utiliza ese método. Este método es solo para la limpieza diaria en el hogar. Cepillos. Hablemos de los cepillos para fregar de nylon. Estos pueden venir con forma de mango de plancha. Es decir, que su forma se parece a la de una plancha. Entonces se llaman cepillos para fregar en formato de mango de plancha, cepillos de dientes de limpieza y otros cepillos de nylon para platos y fregaderos con mangos de plástico. Son muy fáciles de limpiar. Lo más complicado son las áreas en las que pueden quedar enredados el cabello u otros desechos, lo que puede dificultar la limpieza. También pueden volver a depositar la suciedad en una superficie si no están limpios. Y con el tiempo, las cerdas del cepillo pueden comenzar a abrirse, así que debes estar atento a eso. Y si se abren, tendrás que reemplazar el cepillo, pero si solo se ven sucios, son muy fáciles de limpiar. Primero, retira con el cepillo cualquier residuo o cabello. Puedes hacerlo sobre un cubo de basura. Esto solo toma un par de segundos y hará que el resto del proceso de limpieza sea mucho más fácil. El siguiente paso lo puedes hacer de varias formas. Puedes ponerlos en el lavavajillas, que es una forma muy fácil de limpiarlos. El calor fuerte es genial. Elimina muchos gérmenes. Si no tienes un lavaplatos o no quieres usar ese método, llena un balde con un galón o 4 litros de agua caliente. Y agrégale una cucharada de polvo blanqueador de oxígeno. Revuelve eso y mete todos tus cepillos de cerdas de nylon ahí a la vez. Déjalos ahí durante 30 minutos. Casi digo 30 segundos. Sácalos, enjuágalos y déjalos secar. Estropajos. En cuanto a cómo limpiar los estropajos, mi opinión al respecto ha cambiado en los últimos dos años. Porque como sabes, hemos trabajado mucho con empresas de estropajos. Y he podido hablar con muchas personas sobre este tema. Así que esto es lo que me han dicho los jefes de las grandes empresas de estropajos. Cuando termines de usar el estropajo después de haber limpiado los platos, ya sea una esponja como esta o uno con fibras, lo que debes hacer al terminar es enjuagarlo muy bien. Dobla el estropajo de esta manera y frótalo consigo mismo para limpiarlo y deshacerte de cualquier residuo o suciedad que quede en él. Entonces quieres escurrirlo muy, muy, muy bien. Una esponja húmeda es una esponja maloliente que alberga bacterias. Si tu estropajo está algo húmedo y lo pones de pie y lo apoyas contra el protector, contra salpicaduras o lo que sea, le das la oportunidad de secarse al aire y un estropajo seco no es el mejor caldo de cultivo para los malos olores u otras bacterias. También puedes meterlo en el lavavajillas o puedes mojarlo y meterlo en el microondas o hervirlo durante 5 minutos. Ya hemos hablado de todo esto en el pasado y ayuda a eliminar algunas bacterias. Pero también he realizado investigaciones en las que me he encontrado con estudios que dicen que no importa cuánto intentes limpiar un estropajo, nada es su naturaleza porosa y gruesa, no hay forma de deshacerse de todo eso. Puedes hacer un poquito aquí, un poquito allá, pero ese mantenimiento del que hablo es lo que puedes hacer para extender la vida del estropajo. Pero nunca conseguirás eliminar todos los gérmenes. Por lo tanto, lo mejor es tirar el estropajo cada dos semanas a un mes, dependiendo de la frecuencia con la que lo uses o cuando notes que está descolorido o maloliente. Escobas. Hace muchos años probamos a poner una escoba en el lavavajillas porque es algo que la gente decía que hacía y funcionaba. Y de hecho descubrí que arruinó la escoba. Entonces, para mí, la mejor manera de limpiar una escoba es la misma que para tantas otras herramientas de limpieza, llenar un balde con agua caliente. No necesitas usar un producto blanqueador de oxígeno si no quieres, puedes usar un buen chorro de jabón para platos y dejarlo en remojo por un tiempo. Una buena agua con jabón limpiará la suciedad atrapada en la escoba. El único consejo que te daré es que quizás quieras usar un guante desechable o algo así y recoger los escombros para que no floten en el balde. Así te ahorras una molestia adicional, pero limpiar la escoba es bastante sencillo y algo en lo que no tienes que pensar muy a menudo. Guantes de goma. Es algo que no uso a menudo en casa, pero tengo un par a la mano porque es posible que los necesite. Mis guantes de goma. Ahora, la forma de limpiarlos. Súper fácil. Se limpian igual que te limpias las manos. Pones jabón en los guantes de goma. Escucha eso. Los frotas. Frotas el dorso de las manos y entre los dedos. Bastante simple. Lo más importante para mí con los guantes de goma es quitarlos correctamente. Con cuidado de no darles la vuelta. Ahí es cuando se ponen sucios y pegajosos y son difíciles de manejar. Y si no quieres tocar una mano seca con una mano mojada, simplemente puedes meter la mano dentro del guante, así, y sacarlos. Y luego pon los planos para que se sequen. Separados para que puedan secar. Eso es lo que hay que hacer con los guantes. Es simple. Y te durarán mucho tiempo si los cuidas bien. Aspiradoras. Ya sea que lo llames cepillo bateador o rodillo de cepillo. Todos sabemos que estamos hablando del cabezal en la parte inferior de una aspiradora. Y si vives con alguien como yo. Alguien que tiene una bonita cabellera. Esa aspiradora estará llena de mechones de pelo y mechones de alfombra y pelo de mascota. Y todo tipo de cosas como hilos de la ropa que se quedan enrollados en ese pequeño cepillo. Y con el tiempo termina impidiendo que la aspiradora puede recoger la suciedad de una superficie. Entonces, de vez en cuando voltea el cabezal de potencia y mira el rodillo de cepillo. Y si está lleno de pelos o fibras, toma un par de tijeras o un cortacosturas y corta suavemente lo que se haya acumulado y entonces puedes retirarlo. Lleva un minuto, pero una vez hecho esto, notarás un aumento en el rendimiento de la aspiradora. Para el filtro de vacío, algunos de ellos son filtros de papel para los que debes comprar repuestos y otros son realmente lavables. Simplemente llévalo al lavabo y enjuágalo. Si revisas el manual, sabrás exactamente lo que tienes que hacer, qué pieza tienes que comprar o cómo debes enjuagarlo. Tenemos un video sobre cómo cuidar la aspiradora. Dejaré el enlace a continuación. En lo que respecta al recipiente, el área o el contenedor donde se aspira toda la suciedad, debes asegurarte de vaciarlo con regularidad. Demasiada suciedad allí impedirá que la aspiradora pueda hacer su trabajo. Pero aún así, puede que, una vez vacío, parezca que todavía queda mucho polvo. Así que de vez en cuando, desarmo el nuestro y lo limpio rápidamente. El manual del propietario también te explicará cómo hacerlo. También tenemos un video. Se necesitan un par de minutos para entenderlo, pero una vez que lo entiendas, tu aspiradora durará mucho tiempo. Cepillo del inodoro. Te lo esperabas, pero no voy a agitar uno en mi cocina, el cepillo de la taza del inodoro. Es necesario limpiarlo. Y si lo cuidas bien, puede durarte mucho tiempo. Así que esta es la mejor forma de hacerlo. Llena un balde con agua caliente. De nuevo, usa un galón o 4 litros y una cucharada de polvo blanqueador de oxígeno. Puedes meter el recipiente del cepillo, así como el cepillo de la taza del inodoro en el balde y dejarlo en remojo durante 30 minutos. Luego, puedes enjuagarlo bien y dejar que todo se seque, o puedes secarlo con un trapo o un paño desechable y volver a colocarlo en el baño. Otra opción es que, si el recipiente del cepillo de la taza del inodoro es muy profundo, en realidad puedes llenarlo con una solución de un poco de blanqueador con oxígeno y agua. Caliente, claro. Deja eso en remojo durante 30 minutos más o menos, y luego tíralo y enjuaga todo. Tienes dos opciones. De cualquier manera, usa algo como un blanqueador de oxígeno para descomponer los gérmenes y las bacterias y hacer que el cepillo quede limpio. Trapeadores. Hay dos tipos principales de trapeadores que puedes tener. El primero son las llamadas fregonas, que básicamente son un trapeador de cuerdas. Pueden estar hechas tanto de algodón como de microfibra, pero de cualquier manera, sabes cuáles son, ¿verdad? Entonces, la forma en que siempre limpio una fregona es que le quito el cabezal, lo enjuago y luego lo lavo con los paños de limpieza. Así es como yo mantengo un cabezal de ese tipo. Muy sencillo. Lo siguiente es una mopa. Si tu mopa tiene una almohadilla de microfibra, tenemos un video sobre cómo limpiarlas, dejaré el enlace a continuación, pero es básicamente lo mismo. La enjuagas bien y la metes en la lavadora para una limpieza fácil. Escobilla de goma. Es una herramienta de limpieza que probablemente nunca te plantees limpiar, la escobilla de goma. Y nosotros la usamos religiosamente en nuestra ducha. Entonces, con el tiempo se acumulan restos de jabón en la punta de goma. Puedes solucionarlo usando el antídoto contra los restos de jabón. Para nosotros, eso es partes iguales de vinagre y jabón para platos. Iba a decir agua para platos, pero no. Mezcla eso y usa una esponja o un paño de microfibra para limpiar la punta. Y luego puedes limpiar el resto de la escobilla de goma y enjuagarla. Probablemente te lleve 30 segundos y se verá increíble. Debes reemplazar la escobilla de goma si notas que la goma está deformada, doblada o partida, entonces ya no hará su trabajo. Paños de microfibra. Por si no lo sabes, tenemos nuestra propia línea de productos de microfibra. Y uno de nuestros productos estrella son los paños de limpieza de microfibra. Recibimos cientos de preguntas sobre cómo lavar los paños de microfibra, ya sean de makers clean o no. Y tenemos un video sobre eso, dejaré el enlace a continuación. Te daré los consejos clave, pero ese video te enseña todo, es muy rápido. Esto es lo que debes hacer. Lo primero y más importante es enjuagar los paños después de usarlos y antes de lavarlos. Así eliminas todo el producto que se haya acumulado y absorbido en la tela. No querrás eso dando vueltas por la lavadora. También elimina los restos, que es muy importante para evitar que los escombros se atasquen en la máquina y queden atrapados en otros paños de microfibra. La microfibra es un material muy pegajoso. Por eso, cuanto más elimines antes de lavarlo, mejor. Luego, puedes lavarlos con un detergente común, sin lejía ni suavizante. Y mézclalos solo con los de su propia especie. No debes lavarlos con ningún otro paño de algodón porque, como dije, son muy pegajosos y no querrás que recojan pelusa adicional. Puedes ver el video a continuación para más detalles. Entonces eso me lleva a la pregunta de comentario de esta semana, que es, ahora que sabes cómo limpiar un cepillo de inodoro, preferirías limpiarlo o simplemente vas a comprar uno nuevo? Deja tu respuesta en los comentarios. Yo, estoy muy a favor de limpiarlo. Y cuando esté muy deformado, lo reemplazaré. Pero me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Para ver qué más haremos, síguenos en Instagram. Soy arroba melissamaker, chades arroba de chade y nolts. Juntos somos arroba clean my space y nuestros productos de microfibra son arroba makers punto clean. Este es el video que mencioné en el que puedes aprender a lavar los paños de microfibra. Es un gran video con un consejo rápido. Te enseña todo lo que debes saber. Y toda esa información y más está en el canal de YouTube de Makers Clean, al que puedes suscribirte aquí mismo. Tenemos mucho más material de limpieza. Ve a echar un vistazo y suscríbete. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.